...de la selva. Vamos a mostrar una serie de testimonios que hemos recopilado en este año y medio, casi los dos años de trabajo que estamos desarrollando. Lo que han conseguido. Y la verdad es que vamos a ver cosas que nadie ha visto. O sea, vamos a mostrar testimonios que no hemos expuesto en los medios de comunicación. Y ahí uno va a empezar a hacer notar qué es lo que está aquí, qué es lo que está sembrando el pánico y la muerte en los campos chilenos. Y que se está acercando siempre a la región metropolitana, porque ahora sí que está por aquí cerca. Fíjese que en todas partes pasan cosas raras. En un campo cerca de Río Bueno, una yegua amaneció un día con la cola hecha tira. Con la cola fracturada, que al final quedó con un chonguito así de cola, hubo que operarla. Y supuestamente tenía aquí en el Anca, o sea, tenía en el Anca como una marca de garra. Entonces fue, se le echó la culpa al Puma. Al Puma, tío. Puede haber sido la yegua nueva, era recién llegada, no conocía mucho. Pero cuando uno ve animales que lo ha atacado el Puma, el Puma tiene unas garras de este porte. O sea, no sé, entonces, se le atribuyó al Puma, y hay muchos accidentes que pasan con animales que uno no tiene idea, qué es lo que puede pasar con estos pollos, puede ser cualquier cosa. A lo mejor se pican hasta entre ellos. Pero ¿y la sangre? ¿No cree usted? ¿La sangre dónde va a parar? No creo. No creo. Si quedan secos. Pasan tantas cosas raras. Fíjate que sí, pasan muchas cosas raras, y lo bueno es eso, porque nosotros cuando hemos investigado ahora, por ejemplo, hemos destacado públicamente y hemos hecho campaña por los ataques de los visones en el sur de China. Los visones están sembrando el terror, están dejando a la embarrada en el sur, pero son visones, no es el chupacabra. Pero la gente los confunde porque no sabe cómo es el ataque. El problema está en que, ¿qué animal deja una herida del tamaño de un dedo, y es la única herida que tiene el chupacabra? Sea una alpaca, sea un caballo, sea un cerdo, sea cualquier tipo de ave. O sea, es siempre el mismo tipo de lesión. Y a veces las fracturas internas son impresionantes, ¿como cuándo? Como lo que ocurrió en la Florida, y lo que ocurrió en Talagante hace unos días atrás. Ocurrió exactamente lo mismo, y los animales tenían heridas que eran iguales, pero exactamente iguales. O sea, está por aquí el niño. Y en ambas ocasiones la gente sí vio algo. ¿Podemos ver las imágenes? Sí, veamos. Ah, tenemos imágenes. Y estas imágenes son decidoras porque nos van mostrando justamente las igualdades. Por favor, miren. Esas lesiones son exactamente iguales. Y todas las lesiones que encontramos en esos animales muertos eran idénticas. Y lo más terrible, que había una gran cantidad de animalitos que no tenían heridas externas, pero estaban sus cuellos fracturados, o tenían sus patas, sus caderas fracturadas. Sin ninguna lesión externa. ¿Eso significa que el bicho tiene malo? Por supuesto. Si uno dice, bueno, es un perro, la mordida. Si uno dice que es un felino, el rasguño. Aquí no había nada. Absolutamente nada. Solamente esto. Entonces, cuando estamos investigando algo que es un misterio, obviamente estamos ante algo que no tiene respuesta. Que tenemos que irle buscando la respuesta. Y eso es lo que nosotros... Lo que no es ni un misterio es...